Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En el que quiero continuar y terminar ya con todo el tapizado del FIA 147. Así que, bueno, para eso voy a continuar acá con el baúl, quiero hacer el tapizado del baúl. Para eso ya compré acá una tela que voy a estar utilizando para cubrir todo lo que es esta parte aquí del baúl. Y lo que ya hice fue el agujero allá en el guardabarro, para pasar la manguerita. Aquí están los retazos que me quedaron, le corté un poco. Aquí se puede ver que sale el chicotecito de la manguera, le dejé un pedacito por las dudas. No le quería dejar muy al ras, ahí ya está. Así que ya pasé la manguerita, ya está, ya puedo hacer el tapizado. Tengo acá lo que es la tapa de la luneta, ¿no? Por aquí tengo, bueno, este es el foquito del baúl, que bueno, yo lo instalo después aquí. Bueno, ya le voy a mostrar eso. Esta es la tapa que me da acceso ahí al flotante de combustible. Esto también vamos a estar instalándolo después. Esto es una gomita que es la que abraza la cajita con las balizas. Esas que vos desplegas en la ruta por si te quedas ahí. La terminación de esta tapa me parece que es bastante chota la telita esta. O sea, me parece a mí que le he pasado unas aspiradas ahora varias veces y ya se sale todo. Así que compré una buena cantidad. En el caso de que tenga que retapizar esas tapas voy a estar utilizando esta tela. Es prácticamente lo mismo, así que ahora lo voy a armar así. Esperemos que dure mucho tiempo. Y bueno, por aquí están los que yo tenía anteriormente. Por supuesto son de mucha mejor calidad que esta chapita acá. Es esta ranura para que pase la cinta del cinturón seguridad inercial. La manera es que voy a colocar esta tela, al igual que lo hice anteriormente, porque yo antes ya tenía tapizado así el baúl. Con pegamento de contacto lo esparcimos así en algunas zonas y lo vamos colocando. Así adherimos bien la tela por toda la chapa. Voy a hacer eso y vuelvo con ustedes cuando haya avanzado un poco. Ahí ya avancé bastante. Logré tapizar aquí todo este guardabarro, este pedazo del lateral. Ya le coloqué aquí otra vez el soporte para la cerradura. Todavía está flojo, bueno, porque tengo que regularla ahí. Pero bueno, eso lo hago así, de esta manera. Le tapizo, le hago los agujeritos. Bueno, y ahora tengo que colocar nuevamente el retén de la cerradura del asiento. Bueno, aquí ya tiene puesto lo que es el embelleciador aquí de la punta del amortiguador. Tengo aquí el de aquel lado. Lo tapicé también con la misma tela. Y esto no es nada más que un poco más de la mitad de una pelotita de tenis. Entonces esto lo coloco acá. Ahí está. Así que voy a seguir avanzando. Voy a terminar, ¿sí? De tapizar toda esta parte. Voy a colocar además también la lucecita. Que va adentro del baúl, ¿sí? Que es accionada por este botoncito. Y con un topecito acá, que es el que yo vi fabricado. ¿Se acuerdan cuando hice el video de la restauración de la tapa esta del baúl? Voy a estar tapizando también aquí esta parte. Y vuelvo con ustedes para mostrarles cómo quedó. Muy bien, ahí ya terminé de tapizar absolutamente todo el baúl del auto. Quedó espectacular. Me gusta mucho. Aquí le fabriqué tipo una tapita para poder conectar y desconectar el terminal aquí de este botoncito. Porque también ya está conectado el foquito aquí. Si yo lo aprieto, se apaga. Bueno, y anteriormente yo tenía también los agujeritos hechos para poder meter acá el tubo y poder sacar las ópticas. Que bueno, lo haré el momento que tenga que hacerlo. Simplemente hacer un tajito. Se puede meter el destornillador y después, bueno, fabricar tapitas así como estas. Así que muy bien. Ya está todo tapizado el baúl. También tapicé aquí la tapa. Para darle esta terminación. Queda mucho más lindo así. Así que ahora voy a pasar a colocar aquí los soportes para la tapa de la luneta. Al final voy a estar utilizando, estos son los viejos, los míos. Que los estuve restaurando. Primero le quité un poco la pintura. Le quité lo máximo posible que pude pegamento. Y lo pinté de negro. Y luego lo retapicé con la tela esta. Así que voy a colocarlos aquí en los respectivos agujeros para los tornillos. Ya está hecho la ranura para que pase la cinta del cinturón. Coloco los soportes. Entonces ya puedo pasar a colocar la tapita. Y vamos a ver cómo queda. Ya le coloqué la tapa para tener acceso acá al flotante del tanque de combustible. Y los soportecitos para colgar las hoguitas que levantan la tapa esa cuando uno abre el baúl. Así que voy a colocar eso y les muestro cómo queda. Y así es como quedó el tapizado del baúl. Con la tapita de la luneta y todo puesto. Quedó re cheto de lujo. Ahí ya le coloqué también la alfombra que va en la parte de abajo del baúl. Esta alfombra yo la agregué aquí unos trapos de piso para que reduzca un poco más todavía los sonidos. Así que, bueno, ya está el baúl también. He hecho el tapizado completo del baúl. Ahí la tapita como les mostré. Así que vamos a seguir por ahora. Y vamos a continuar con los paneles delanteros. Y exactamente de la misma forma que hice con los traseros. Miren, ya le hice aquí la salida de audio para el parlante, ¿no es cierto? Ya le hice el agujero acá para poder pasar los cables que van a las fichas de los alzas cristales. Entonces, esto me resultó bastante fácil. Ya que simplemente utilicé de plantilla el panel viejo. Lo que voy a hacer ahora es colocarle un plástico del lado de atrás. Así, de la misma manera como tiene el panel viejo este. Voy a usar esta bolsa de consorcio. Como ya saben, por ahí los que han tenido autos con este tipo de tapizado, saben que el material este, con el tiempo, la humedad y el agua se va doblando todo. Así que como la puerta está un poco expuesta a la humedad o al agua que entre por las colisas. Yo le había puesto este plástico. Y miren lo bien que está. O sea, se conservaron recontra derechitos. Ahora están todos feos nomás estéticamente. Y bueno, como yo quiero modificar aquí, no quiero que esté la tapa del parlante. Vamos a hacerlo de esta manera. Y vamos a poner entonces el plástico del lado de atrás. Muy bien, ahí ya terminé de pegarle todo el plástico a la parte de atrás del panel. Para protegerlo un poco del agua. Además le coloqué ya los clips. En este caso lleva 10 distribuidos por todas las partes del contorno, menos la de arriba. Van clips así, de este estilo. El panel tiene un agujerito cuadrado en el que entra este pernito de plástico. Le das un cuarto de vuelta y ahí queda fijo. Y al igual que lo hicimos con los paneles traseros, ya le coloqué toda la goma espuma esa en el contorno para suprimir un poco las vibraciones. Puse una acá en el motorcito del alza cristal, ya que esto se puede mover un poco. Pude conseguir las tuerquitas de plástico, estas que van acá, así que las compré nuevas. Así queda bien firme la manija para cerrar la puerta. Y están fijados los parlantes. De la misma manera les fabricé un soporte aquí, allá otros dos. Para que él quede al ras de la puerta y yo pueda utilizar el panel con esa modificación que le hice. Así que le voy a colocar acá el soportecito y les muestro cómo conecto ahí. Bueno, ahí ya fijé el soportecito para las teclas. Simplemente poner los cuatro tornillos del lado de atrás del panel. Tengo que colocar, hacer pasar los cables de adentro hacia afuera por acá. Este tiene el agujero, yo le hice de un tamaño considerable para que esto, que originalmente es accionado por la manijita manual para alza cristal, quede escondido aquí adentro y pueda funcionar sin ningún problema. El kit te trae unas tapitas de plástico por si vos querés colocar la botonera en algún otro sitio y para que no te quede el agujero de ese en el panel. El kit te trae unos tapones de plastiquito para emprolijar y no quedarían para nada mal. Pero bueno, a mí se me ocurrió hacerlo así. Entonces esto va a pasar por ahí, así como pueden ver. Paso el cableado y les muestro. Muy bien, ahí ya fijé el panel. Acá se puede ver cómo salen los conectores, las fichas. Y ahí adentro, no sé si se alcanza a ver, está el eje que gira, que es accionado por el motor. Le voy a colocar las fichitas. Vamos a colocarle la manija acá. Podemos colocarle el embellecedor acá para la apertura de la puerta. Ya me adelanté un poco, instalé también el lado del acompañante. Ya está fijo todo. Falta colocar también la manija, el embellecedor. Y bueno, esto es exactamente lo mismo que del otro lado, simplemente que es más chico. Ahí se puede ver, como les dije, el eje. Así que colocamos también aquí el botoncito y vamos a probar que funcione todo. El otro día me llegó un paquetito acá. Miren lo que me mandaron la gente de Escapes Jujuy. Me mandaron un mensaje al privado en Instagram. Me dijeron, te queremos regalar algo ahí para el 147. Y me mandaron esta cajita con el par de Kri-LEDs para las ópticas del 147. Además me regalaron también estos dos piojitos, los T10, que son también para luces de posición. También son de LED. No lo había visto esta tecnología. Se los ve bastante buenos, así que después vamos a estar instalándolos en el 147. Como ellos ya saben que yo tengo instalados los Kri-LEDs, que hace rato los tengo. En cualquier momento va a terminar su vida útil. Me dijeron, toma para que le instalen la óptica del Fiat 147. Te lo regalamos. Muy buena onda la gente de Escapes Jujuy. Aquí está el Instagram de ellos. Se dedican a la venta por mayor y menor de accesorios para el auto, así escapes, volantes, filtros. Venden también lo que sería bueno eso, los Kri-LEDs, elementos de limpieza también de autos. Estoy muy agradecido con la gente que siempre hace algún aportecito. En mayor o en menor medida no importa porque para mí me viene re bien. También restaurar un auto la verdad que conlleva bastante gasto y cada aporte que alguien puede dar ayuda un montón. Me gustaría que le agradezcan mi parte ahí a la gente de Escapes Jujuy. Le voy a estar dejando el Instagram de ellos por acá y bueno en la descripción del video también por si quieren pasar a seguirlo y ven todos los productos que tienen ahí para ofrecer. Dicho sea de paso también quiero agradecer y mandarle un saludo grande ahí a Augusto Acosta que bueno me mandó un dinerito ahí por un link de Mercado Pago que yo lo tengo ahí en mi canal de YouTube. Lo tengo desde que estoy restaurando el auto. Siempre lo tuve por si alguien quiere colaborar en algo que se yo. Y bueno a él hasta ahora fue el primero y único que me mandó así que muchísimas gracias. Así que después vamos a estar instalándole los Kri-LEDs nuevitos al 147 en las ópticas ahí. Por ahora vamos a guardar esto por aquí. Aquí tenemos las calcos, nos mandó tres calcos. Vamos a ver después donde las estamos pegando. Ahí ya terminé de instalar completamente los paneles con las manijas y las terminaciones ahí para la apertura de la puerta. Ya están los botones fijos. Del otro lado también ya está todo instaladito. Bueno además como pueden ver instalé el matafuegos, también el aprieta alfombra ese que está ahí o vertical. Que también ya lo tengo puesto este lado aquí para apretar la alfombra. Ahora coloqué los burletes nuevos y las estriberas que son también para apretar aquí la alfombra. Bueno lo malo nomás de los burletes nuevos es eso que hay que pegarle un portazo nomás para que se cierre bien hasta que se vayan asentando. No es cierto porque son medio duritos. No sé si tendrá que ver la calidad o algo así pero del otro lado es lo mismo. Para cerrarlo hay que pegar un portazo ahí medio fuerte. Pero bueno ya se va a ir asentando eso. Ya está completamente armado el interior del Fiat 147. Déjenme en los comentarios que les parece. Todo tapizadito. El baúl por completo. Y bueno a este es el interior. También ya está terminado completamente. Díganme que les parece. Ya prácticamente está listo el Fiat. Bueno otra cosa que hice fue instalarle los parasoles. Estos son los mismos. Vieron el soporte del original de Fiat. Pero yo le hice una modificación para que quede mejor adecuado a lo que es el techo ahora. El del lado del acompañante lo que hice fue agregarle un espejo bastante más grande. Esto es para que Enya se pueda ver bien y le guste. Entonces bueno sigue subiéndose al Fiat. Terminé de fijar aquí el soporte de la columna. Que bueno esto tiene una modificación. Una vez yo le había hecho un corte por aquí para poder desmontarlo sin tener que sacar el volante. Entonces después va aquí cerrado con unos precintos nomás. Y bueno por aquí abajo tiene un tornillo acá y otro más abajo. Así que ahí ya queda. Otra cosa que hice fue comprar el pomo de la palanca de cambios nuevito. Yo tenía este que no está mal. Está reparado con una cuerina. Porque en el anterior ya estaba todo roto. Aquí el acordeoncito de goma. Y el otro día fui a comprar un repuesto para el Ford K. Y lo vi ahí en exhibición y me tenté. Así que lo compré. Ya tengo también el pomito nuevo. Me faltan ahora algunos que otros detalles para terminar por completo el auto. Bueno por ejemplo agregarla ya en la pedalera. No sé si voy a utilizar los mismos embellecedores que yo tenía. O si le voy a poner de goma. Bueno habrán visto también que ya le coloqué los retrovisores. Así que están puestos de ambos lados los retrovisores. Y lo último que hice fue colocarle aquí las baguetas de los costados. O molduras como sea que se llamen. Estas son autoadhesivas. Las originales son... Aquí tienen un soporte de metal y van con unas grampitas en los agujeros que tiene la chapa. Pero bueno. Yo ya tengo todos los agujeritos sellados. Así que voy a estar utilizando estas que son autoadhesivas. Esperemos que pegue bien. Y si no bueno le pondremos una cinta doble faz de mejor calidad. Me estaría faltando colocarle el emblema aquí 1100 que los quiero restaurar. Por último lo que quiero hacer es pasar a colocarle la gaveta. Aquí la que me fabriqué. Tiene hecho unos cuantos soportecitos. Un tornillito acá. Otro por aquí abajo. Los dos del fondo que van en la carrocería. Aquí abajo el torpedo tiene este imáncito. Que es el encargado de hacer contacto con la tapa de la gaveta para que esta quede cerrada. Bueno voy a hacer eso. Voy a instalar la gaveta. Que es esta que tengo aquí. Está fabricada con el mismo material de lo que son los paneles aquí de las puertas. Esta la fabriqué hace muchísimo. Cuando no contaba con muchas herramientas ni nada. O sea tiene este corte nomás. Es para que pase ahí la formita esa del soporte del estéreo. Está firme con unos pedacitos de chapa y tornillitos. O sea más o menos no mala construcción. Pero funciona re bien. Y estas imperfecciones así de talla no se ve cuando está ahí abajo. Está tapizado acá al frente. Hay que limpiarlo un poco. Tiene un pedacito de metal para que haga contacto con el imáncito ese. No es de lo mejor pero funciona re bien. Así que no voy a estar fabricando otra. Queda re bien. Ahí les muestro. Esto iría una cosa así. Más o menos. Después lo fijo bien. Y les muestro cómo queda esto. Ya ha terminado. Muy bien. Ahí ya está colocada la gaveta también. Pueden notar aquí que le tapicé con la misma tela que tapicé el baúl. Aquí va uno de los soportes. Esto va hasta ahí arriba. Ahí va con un remachecito. Aquí tiene otro tornillito. Si abrimos por aquí adentro. Ahí está el otro tornillito. Y por aquí abajo está el último soporte. Son cuatro en total. Entonces ya está completamente terminado el 147. Oficialmente ya está todo armadito. Obviamente si me faltan algunos que otros detallecitos que los iré haciendo detrás de cámara. Y bueno y de a poco los iré actualizando en las cosas que le vaya haciendo. Salvo que sea un trabajo bastante importante. Ahí sí vamos a grabar. Vamos a filmar todo el proceso. Pero prácticamente ya lo tengo. Ya está listo. Así que en el próximo video lo que pienso hacer es darle una buena lavadita. Una buena limpieza para que quede reluciente. Y salir a pegar una vueltita. Ahí vamos a invitarla a la abuela si es que quiere salir a dar una vuelta. Como les dije me faltan algunos que otros detalles. Por ejemplo la pintura de las llantas. Las quiero emprolijar. Las quiero gorjir. Es más ya estuve por aquí trabajando con las tacitas. Las estuve limpiando un poco. Vamos a volver a pintar esto. Pero sí ya está. Ya lo tengo terminado el auto. La verdad que es una emoción terrible la que manejo. Porque imagínense que lo armé yo solo. Lo hice. Le hice toda la carrocería. Le hice todo el motor. Le hice bueno. El tapizado lo había hecho en algún momento. Y bueno y las modificaciones que le hice. Armé yo solo mi propio auto. Así que estoy recontra contento. Supuesto que estoy recontra agradecido. Con todos ustedes que me apoyaron durante todo este tiempo. Con el aguante que me hacen. Y bueno atrás de todo esto también hay mucho dinero en juego. Y bueno esto no hubiera sido posible si no fuera por mi familia que me apoyó. Y en eso quiero incluir a mi papá. A mi abuelita. Y bueno a mis dos padrinos que me apoyaron muchísimo. Para que yo pueda salir adelante con este proyecto. Y por supuesto el aporte que me hicieron algunos de los suscriptores ahí. Que también ayuda mucho. Es una colaboración. Así que bueno. Estoy. Tengo una emoción tremenda. Ya está oficialmente terminado el Fiat 147. Así que esperen al próximo video. Vamos a estar lavándolo. Vamos a salir a esperar una vuelta. Bueno y ahí les voy a mostrar. Bien bien todo el auto por fuera. Como está armadito. Como luce. En un principio yo me había arrepentido un poco del color. Porque me pareció muy clarito. Pero con las molduras negras. Los paragolpes. Las llantas negras. Hace un contraste espectacular. Y me gusta mucho como quedó el auto. Así que en el próximo video. Después de haberlo lavado. Le vamos a hacer unas buenas tomas. Para que aprecien como quedó el 147 terminado. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya quedado recontra conforme en como quedó el 147. Si es así. Déjenme un like. No olviden de compartirlo con sus amigos. Suscribirse a mi canal. Si es que aún no están suscriptos. Gente. Estoy recontra contento. Nos vemos en el próximo video. Tchau, tchau.